No se celebraba que se broncea con un soplete. Estos días le dieron burundanga y escopolamina y repitió. Estos días me dijo el hijo mío, papi, ¿qué es el eco? Le dije, el eco es el único capaz de contestarle a su mamá. Yo no. Yo la última vez que le contesté a Jodelina ya sacó la mano y tenga, me la puso en la jeta. Yo que en modo vibrador. Cuando me recuperé, me quedé mirándole. Le dije, ¿usted me pegó en serio? Me dijo, sí, malparido. Yo le dije, ah, bueno, porque yo no estoy pa' charlitas. Es que una cosa es que a ustedes le peguen en serio a otra recochando, ¿sí? Pero vea, por ejemplo, mi señora me pega, pero es por mi bien. Es por mi bien. Si ella a mí no me pegara, ¿qué sería de mi vida? Yo estaría, pero ahí quién sabe. Estos días me pilló chupando trompa con una muchacha. Me dijo, así era que lo quería ver. Perro. Le dije, si así me quería ver, entonces, ¿por qué se enoja? Ella se enoja conmigo por huevonadas, hombre. Estos días se... Sí. Estos días se empudó conmigo porque le cogí una tetica. Lo que pasa es que la cogí con la puerta al carro. Qué putada la que pedó. Le voy a dar un consejo a los señores, caballeros. Usted quiere hacer reír a su esposa. Usted no necesita ser humorista ni comediante, no. No, para hacer reír a su esposa es muy sencillo. Párese frente a ella, mírela a los ojos. Párese así como a todo un varón. Y dígale, aquí mando yo. Ya puesto que ella es el mismo. Y por dentro, pobre pichurria. Está tan bojo. A lo bien. Yo estos días llegué tarde a la casa y estaba jodilina esperándome en modo cantaleta. El modo cantaleta de la mujer es este. Estaba más seria que un tacaño después de que lo atracan. Bueno, un tacaño después de un atraco. No es que me quitan los dos mil. Y estaba jodilina ahí toda seria. Y yo llegué y la vi y me asusté. Y yo por dentro pensé. Y yo me decía yo mismo. O sea, huevón, ¿usted por qué asusta? Usted no está haciendo nada malo. Toqué las piezas. Pare como un varón. Y me, puta, háblele duro. Me decía yo por dentro. Y yo dije, huevón, puta, sí. Tengo razón. Es como huevón. Y me le paré así como todo un varón. Y la miré así, yo también rayaba. Me paré y le dije, ¿qué? Eso es lo que me salió. Me dijo ella, ¿qué de qué? Dije, ¿qué de qué de qué? Ella me dijo, ¿qué de qué de qué? ¿De qué de qué? ¿De qué de qué? Dije, ¿pero qué de qué? ¿De qué de qué? De qué de qué, de qué amor, de qué? Ella me dijo, ¿dónde estaba? Yo le dije, no me cambies la conversación. si no me iba a pelear ya la iba ganando estos días me dijo usted porque casi no me busca yo le dije pues escóndase que yo llego usted está ahí yo no es eso yo lo que quiero es que le pongamos magia a nuestra relación pongámosle magia y me le desaparecí cinco días oiga si le pasan unos cacharros hombre estos días terminé una presentación por ahí en medellín cuando llegué aquí a quimbaya donde yo vivo había un amigo que estaba cumpliendo años entonces me invitó estábamos ahí tomándonos un roncito cuando sonó una canción de dios medes que me gusta mucho que dice oye vomita cuando me están mirando yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo y yo todo tu cuerpo enamorado y yo te arranqué para la casa llegué a la casa y estaba jodelín acostada y yo empecé a darle picos de la pata de la cama para arriba yo he enamorado pico por aquí pico por allá eso la molesté por ahí una hora eso le hice de todo y ella no quiso nada de nada me ignoró por completo quedé más ignorado que comercial de youtube o sea se volteó para el rincón ahí se quedó dormida yo me quedé mirando así para el techo de puta me tocó sacarle los gases mañana será otro día no se me ponga así no va menos en boca y uno ya después de veinte manotazos no es capaz de mamarse y al fin nos dormimos ahí nosotros también nos dormimos ahí a las seis de la mañana se levantó jodelín y cogió mi puta plátano y empezó a pegarme con ese plátano y pégame con ese plátano y me lo pegaba en la cara me lo metía por la nariz por las orejas me abría la boca y me atarrugaba yo desperté con ese guayabo tan maluco me quedé mirándole le dije deje esa bobada con ese plátano y me dijo ella sí ve que no es bueno oye la última la última estamos separados con jodelín por incompatibilidades ronquidos ¿no han notado que los seres humanos roncamos todos tenemos nuestra propia guía digital por ejemplo está el roncador Clave Morse el roncador Clave Morse es el roncador que tiene 4 o 5 sonidos incorporados arranca aquí así vea vea la señora acá mirando y dice ay este con quien está hablando para adentro está el roncador que parece que se hubiera tragado una papa una yuca entera es ese roncador que arranca aquí así la señora acá mirando y dice este güey que trago a chuki está el roncador con chudos es el roncador que sienta a esperar el turno por ahí de algo y apenas siéntale a sueño y empieza ¿qué hacía? empieza a llamar ¿ustedes no le han notado que una vez ve que alguien se está quedando dormido y uno por dentro es ojalá y caiga también está el roncador que parece que se hubiera ido roncador que parece que se hubiera ido imaginen esta escena 12 de la noche todo completamente tranquilo y de pronto ustedes escuchan medio la penumbra la oscuridad de la noche algo aquí así roncador que parece que se hubiera ido cuando prende el primer motor y arranca eso le ha pasado que usted mismo se despierta un ronquido uno queda y uno por dentro que se caería será que está tronando y la señora le está tronando janalga el viaje rato ese marido mío parece la geografía colombiana mal pelo roncador quita sueño y para acabar de ajustar con el hoyo soplador roncador que parece que se hubiera ido cuando prende el segundo motor y arranca y la señora a un lado ánimas benditas del purgatorio que no me pudiera desear que Dios me saque de penas y que esta pichurria de roncar véalo como ronca de duro tiene esos retratos desvelados vea ese día no veía un retrato con ojeras vea oiga roncador oiga yo estoy separado con Jodelina por eso estamos separados y yo le conté a un amigo mío que es tatareto gago tartamudo un tatareto es una persona de esas que habla original y dos copias así más fácil emparejar un tote que un tatareto y él se llama Jaime y entonces yo le conté a él y dije Jaime ¿cómo le parece que yo estoy separado de Jodelina? y él como buen amigo empezó a darme consejos y me decía me decía y usted popopo burgas porque no trata de huevo de burgas de volver con su espopo burgas de volver con su espoposa otra vez yo le dije claro como para usted es tan fácil decirlo yo molesto mucho a ese tatareto estos días le dije tatareto haga como una metralleta haga como una metralleta y arranco de tatareto aquí así La última que me pasó con él ahora en diciembre Estamos aquí en Bahía, el pueblo mío Cuando íbamos pasando nosotros Y había una señora asando chocos Los chomos cuando ya van a estar Se ven provocativos, huelen rico Íbamos pasando ahí cuando el tatareto Viojos chocos ahí mismo se devolvió y se le paró a un lado a esa señora y le dijo el tartareto y le dijo señora señora le dijo la señora le he hecho mantequilla le dijo el tartareto le dijo sí sin mantequilla le dijo la señora no joda un bebado que yo hace rato le eché la última la que me pasó con un primo yo tengo un primo que él una vez fue a visitar al médico llegó donde el doctor le dijo el primo mío al médico le dijo oiga doctor vea le hablaba así oiga doctor vea lo que pasa es que yo tengo un problema doctor resulta que es que yo nací con los órganos sexuales muy grandes entonces como son tan grandes me jalan todo lo que la larinja la larinja el cuello de tráquea nunca pespezo cañote guarguero tragadero puertas bucales todo esto aquí para abajo me lo jalan resulta que para yo poder hablar bien vea me tengo que coger así de parrilla yo me sostengo ahí de parrilla y ahí hablo bien ahí no me queda esto tan templado la verdad es que son muy malucos para hablar bien yo necesito que usted me haga el bolí y me colabore vea por plata no se preocupe que a mi me sobran huevas papagadas el doctor dijo vea para eso existe la ciencia la tecnología los avances científicos le va a hacer un trasplante de órganos yo le quito de chingos que tiene tan grande le pongo otras si doctor yo las mantengo muy aburrido tiene que estar agarrando el chip así pues no para hablar bien el doctor le hizo el trasplante el primo mío se fue y a los tres meses volvió al consultorio aquí así doctor mira ve manos libres es una eminencia mi doctor raquera vea no necesito agarrarme para nada claro que acá entre nos le voy a confesar una cosa doctor vea usted me puso un pirinolito de nada unas cuevitas riquiticas como será el chiquito de pirinolo que cuando tengo ganas de orinar me toca que sacármelo como estripándome un barro que cacao tan chiquito no me he vuelto ni a afeitar por miedo bajármelo un cuchillazo la verdad doctor es que yo lo estuve consultando con la almohada yo prefiero hablar maluco pero comer bueno yo necesito doctor de que usted me haga el favor y me devuelva el chimbo y las bebas que yo tenía y le dice el médico ah no trasplantes trasplantes muchas gracias gracias gracias